Por ser pionero en la conservación de los recursos hídricos, el municipio de Vegachí fue el ganador del concurso Encendamos la Alegría y será certificado como un municipio cuidamontos. Bañada por sus hermosos ríos y quebradas, con un concierto sin fin de sonidos naturales, invita a quedarse y compartir. Frescura a raudales y radia de su gente siempre vivaz, alegre y cordial. Siempre bienvenidos a quedarse, son los que de sus encantos se enamoran. Del nordeste podría decirse que Vegachí es su hija más joven y hermosa. Su principal riqueza son la caña de azúcar, el ganado o la madera, pero cuenta con una mucho más valiosa. Dentro de su territorio hay abundantes fuentes de agua, bosques y animales de toda clase, una biodiversidad desbordante. Hoy sus habitantes reconocen la importancia de la protección y conservación del medio natural, de heredar a sus futuras generaciones las acciones para su cuidado. Con ocasión del concurso Encendamos Alegría 2021, que llena a nuestros habitantes de alegría frente a la expectativa de tener por primera vez su alumbrado, se entretejen las acciones tendientes a la protección del medio ambiente y las medidas para el eficiente uso de los servicios públicos. Somos cuidamundos, comprometidos con la legalidad, las buenas acciones frente a la utilización y manejo de los servicios públicos y defensores incansables del cuidado del medio ambiente. Desde la administración municipal y desde las diferentes fuerzas vivas del municipio, se promueve la eficiencia en la utilización de recursos, la protección de los ecosistemas y el sano esparcimiento alrededor de lo natural. Se utilizarán diferentes herramientas audiovisuales para promocionar no solo el cuidado y uso eficiente de los servicios públicos, sino también elementos técnicos esenciales para la intervención en nuevas construcciones o temas asociados al riesgo eléctrico por inadecuada manipulación, entre otras. El progreso de nuestro territorio depende de la prestación ininterrumpida de los servicios públicos, esenciales como el agua, el gas y la energía eléctrica. Su aporte al desarrollo, tanto en la parte rural como urbana, es fundamental. Por eso, las campañas educativas que fomenten su buen uso son indispensables. Es por eso y mucho más que Vegachí decimos, yo soy cuidamundos. ¿Es un poco más Logos de residencia o incluso Tag упint movimos? Sí,eros написó, gracias video. Y si, vosotras viene obligación a ver lasrendas en el centro del distrito Gracias.